Y el Fiscal General de la República presentó la solicitud formal al Congreso para buscar la reelección del cargo que concluye dentro de dos meses. Sonriente y dejando de lado la prepotencia que lo caracteriza, el Fiscal General de la República llegó a la Asamblea Legislativa a presentar su petición para postularse a la reelección en el cargo y explicó por qué considera que debería ser elegido nuevamente. La gente ha visto cómo una institución tan importante en el país ha logrado ganarse el respeto y la confianza de toda la sociedad. Para mí, como Luis Martínez, sí construimos una nueva fiscalía y el país tiene una nueva fiscalía fuerte y justa. Sin embargo, los políticos no están conformes con el trabajo desempeñado por Martínez, sobre todo en los casos emblemáticos de corrupción, donde los exfuncionarios han sido condenados a trabajo de utilidad pública o no se les acusa de delitos graves, a pesar de existir indicios claros. Francisco Flores y el caso Selener, me parece que ahí él tendría que haber sido más contundente. Pero no solo los políticos están descontentos con la actuación del fiscal Martínez. Varias organizaciones de la sociedad civil mantienen una campaña en contra de la reelección del funcionario. El fiscal estaría negociando casos, o sea, abrir o cerrar casos en función de si gana votos en la Asamblea Legislativa. Eso nos parece lamentable, censurable que el fiscal lo haga y mucho más censurable si la Asamblea Legislativa es susceptible a ese tipo de chantajes. Hay peticiones ante el Tribunal de Ética Gubernamental por sus actuaciones como funcionario de la República. Hay denuncias en contra de la actuación del licenciado Luis Martínez ante la Redactoría Especial para Libertad e Independencia de Jueces y Magistrados del Organismo de las Naciones Unidas. En tanto, los diputados tienen claro el perfil de la persona que llegará al Ministerio Público. El periodo de tres años del fiscal Luis Martínez vence el 3 de diciembre de este año, por lo que los parlamentarios tienen dos meses para entrevistar a los aspirantes, que hasta el momento se han inscrito 11 y el plazo para presentar la solicitud expira este viernes 2 de octubre.